El honor del pasto me llegó de pronto Quiero decir algo, me llegó de pronto Noches frías, tenemos un café Ruinamos el juego, nos sintetizamos Quiero decir algo, me llegó de pronto Quieres inventar lo que te haga volver aquí No te sientas mal, yo también me he sentido así Te vuelvo a abrir, me desamas tú Cuando te veí, muchos años atrás El honor del árbol más grande del campo Me llegó de pronto, me llegó de pronto Quieres inventar lo que te haga volver aquí No te sientas mal, yo también me he sentido así Te vuelvo a abrir, me desamas tú Siempre me desamas tú Te veo y me desamas tú No te sientas mal, yo también me he sentido así No te sientas mal, yo también me he sentido así No te sientas mal, yo también me he sentido así